Con permiso, sáquenme esta cosa de aquí. Saca la basura, como dice Santiago Mayo. Y atención con eso. Aquí se perfila, la pelota volando, la pelota viajando. Aquí remata aquí con la clínica de SACA. ¡Ahhh! ¡CULASO! ¡Tremenda pintura! ¡Tremenda obra de arte! No es Salvador Dalí, pero como colorea el área.